Camila Cabello y Shawn Mendes dejan ver a sus fans cómo salen adelante con sus vidas por separado tras su ruptura. A sólo unos días de haber dado a conocer que su relación de más de dos años había llegado a su final, todo apunta a que Camila y Shawn están sobrellevando esta situación de una manera muy sana. Cami fue la primera en postear contenido en Instagram a dos días de que ambos compartieran el mismo comunicado sobre su ruptura el miércoles pasado mediante sus historias de Instagram. Ella compartió una serie de fotos divertidas en donde la vemos jugando con filtros de emojis, bebiendo vino con su mami mostrando el libro que está leyendo y una pose muy coquetona parando la trompita y con su cabello alborotado. Luego el sábado Camila sorprendió a fans al publicar fotos con un nuevo look muy atrevido al lucir su pelo color turquesa y mucho más corto. Aunque cabe mencionar que al parecer se trataba sólo de una peluca ya que también incluyó una imagen de ella con su cabello como antes. Por su parte, Shawn sacó a relucir su escultura y físico en una sesión de fotos en la playa. Parece ser que él se fue de vacaciones a Costa Rica para irse a surfear y hasta incluyó una leyenda en español donde le daba las gracias a un fotógrafo lugareño. Como recordarán, Cam y Shawn aseguraron que pretenden continuar siendo mejores amigos a pesar de ya no tener un romance. Y según una fuente de E! News, Shawn habría sido quien inició la conversación de ponerle fin a su relación debido a que esta supuestamente se había vuelto estancada y complaciente. La publicación también reportó que Camila habría estado muy molesta en un principio, pero que se ha estado manteniendo ocupada y con el apoyo de su familia está saliendo adelante. De hecho, hace poco Camila incluso fue fotografiada paseándose a caballo en las colinas de Los Ángeles y en compañía de sus amigas. Pero bueno chicos, ahora les llega el turno a ustedes de comentar. ¿Creen que podría darse una reconciliación eventualmente entre Shawn y Camila? ¿Y qué opinan de la forma en cómo terminaron su relación? Yo todavía no lo acepto. Comenten debajo y hagan clic por acá para ver más videos y nos vemos en redes sociales.